Un taller vecinal de prevención de desastres naturales realizó el director de la Escuela de Construcción Civil Uriel Padilla. La actividad que se desarrolló en la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar contó con la asistencia de dirigentes y habitantes de los cerros de la ciudad Jardín. El Foro Ciudadano se está organizando para entregar aspectos sobre el tema de incendios, que han sido los más recurrentes en este último tiempo, y el tema también de las inundaciones. Y también los desastres o los accidentes, por ejemplo, desde el punto de vista de la rotura de matrices de agua potable, que es lo que ha ocurrido en Valparaíso. El taller vecinal, en el que también expuso el exdirector de la ONEMI regional, Guillermo de la Maza, fue organizado por el diputado Marcelo Díaz. El objetivo es que ellos puedan organizar sus propias actividades, que nosotros podamos portar con materiales, con académicos, con formadores, para que ojalá en un plazo razonable podamos tener mil a dos mil personas con conocimientos y capacidades desarrolladas para hacer frente a la emergencia. Durante el taller, el profesor Padilla entregó algunas recomendaciones a los vecinos de los cerros de la ciudad Jardín. Tienen que vincular sus autoridades con los requerimientos que ellos mismos hacen presentes o van levantando. Y eso, vincularlo con alguna cartografía, con algún documento gráfico que podamos tener presente para la comunidad. Se espera que este tipo de actividades se repita durante el año en distintos sectores de Valparaíso y Viña del Mar.